Hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí queriendo hacerles un video de cómo maquillarme. Que yo no sé maquillarme, de verdad les digo yo no sé, pero voy a tratar. Miren, ahorita voy a, estoy usando este, este maquillaje que es de la marca Clinique. Entonces, fíjense que yo compré unas esponjitas, pero no lo voy a hacer con las esponjitas, sino que lo voy a hacer con los dedos. A ver cómo me va. Vamos a ver cómo me queda este maquillaje. La verdad les digo, yo no soy tanto de maquillarme porque no estoy, o sea, pues no, no estoy acostumbrada. La verdad les digo, no estoy muy acostumbrada al maquillaje, pero esto es haciendo un video o una prueba, ¿verdad? Porque como acuérdense que siempre hay una primera vez, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo pienso que para estas partes de acá, que son las ojeras, yo necesito un corrector de ojeras, pero no lo tengo. Entonces, ahorita lo que me puse bastante fue, este, el maquillaje. Entonces, miren, ahorita me lo voy a regar bien, como les digo, con los dedos. Entonces, tengo que aprender, bueno, yo pienso que no es de aprender, es de hacerlo, como les digo, con las esponjitas. Yo tengo las esponjitas, pero otro día voy a practicar, ¿verdad? Para ver cómo es con las esponjitas. Yo, este, cuando me he puesto este maquillaje que me estoy poniendo ahorita, siempre lo he hecho con los dedos. Pero como acuérdense que ahora todo es moderno, estamos en el siglo XXI, pero yo no sé por qué quise hacerlo así. Como les digo, siempre, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrada, como les vuelvo a repetir, no estoy, miren, no es mentira, que aquí están las esponjitas. Miren, tengo varias, miren, miren, varias esponjitas. Están unas chiquititas también, miren, estas creo que son para acá. Pero otro día les digo que las voy a usar. Ahorita yo ya me, medio me puse el maquillaje. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de este polvo. Pounder, polvo, miren, yo me pongo polvo, este, porque siempre he usado polvo. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es que me lo estoy poniendo por todos lados, el polvo. Quisiera, quisiera, como les quiero decir, este, aprender a maquillarme para, este, o sea, pues para aprender, ¿verdad? Para ocasiones, ¿verdad? Ahorita, pues yo no voy a salir a ningún lado. Lo único, pues que lo estoy haciendo para, este, que vean ustedes. Yo no soy experta, la verdad, no soy experta. Pero estoy tratando, estoy tratando. Miren cómo va quedando. Entonces, ahorita voy a, a ponerme la, las sombras. A ver cómo me va. Este, me voy a poner, este, esta es la sombra que me voy a poner, miren. Esta es la sombra. Pero no sé, voy a ver qué color me pongo, porque me quiero poner tres, eh, un color aquí, y en medio otro color, y el mismo color que vaya aquí, que vaya arriba. Entonces, creo que me voy a poner de este acá. Primero. De ese aquí. Ahora en el otro. Miren cómo va quedando. Y qué más. Entonces, ahora le voy a cambiar a, este, a un moradito. Vamos a ver cómo queda este moradito. Ay, está bien. No está tan moradito. Está bien, bien, bien moradón. Ya me lo vi acá. Creo que le puse mucho a la brocha. No sé. Pero, de todas maneras, así me lo voy a dejar. Ya no me lo voy a, a quitar. A ver cómo me queda. Como les dije, son dos colores. El mismo color que va, que fue primero, me voy a poner, este, arriba. No sé cómo, cómo me vaya a quedar. La verdad les digo, que no sé cómo me vaya a quedar. Pero, de todas maneras, ahí voy a ver yo, para componérmelo después. Pues, ay, Dios mío. Fíjense que yo tengo una nieta que ella maquilla bien bonito. Ella sola se maquilla bien bonito. Yo le quiero decir un día que me maquille para hacer un video, para ver cómo me deja ella a mí. Miren, yo creo que me voy a tener que quitar un poquito del del medio, porque me salió muy, muy oscurito. Pero, no sé, pero aquí voy a ver, porque uno también se lo puede hacer con el, con la, con el, con los dedos. Voy a poner más grande el, miren, miren cómo va quedando. No sé cómo, bueno, como yo ya les dije, es primera vez, es primera vez. Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Bueno, primera vez que me pinto, no. Primera vez que estoy haciendo este, este, ¿cómo se dice este? Este video. Bueno, entonces ahorita voy a agarrar este, un poquito de, de cómo se dice, de rubor, rubor, creo que rubor se dice. Un poquito de rubor para, para esta parte de acá. No mucho. No quiero quedar muy, 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 muy pintarrajeada. Ay, Dios mío. Bueno. Creo que con esto va a estar. Ahora. Voy a ponerme un poquito de este, miren. Este es el iluminador, que también creo que se puede poner con, con cómo se llama. Con, con la esponjita, pero yo me lo voy a poner así, nomás. Con el dedo me lo voy a poner. Poner un poquito acá. Un poquito acá. A ver cómo, a ver cómo queda. De verdad les digo. Ay, no, Dios mío. Yo no soy tan, tan, tan para la pintura. De verdad les digo. A veces yo lo único que me pinto son mis, mis labios. Es lo único. Pero de ahí de pintarme, pintarme así. Pintarme, como dicen. Pintarme mucho. No soy de pintarme mucho. De maquillarme, quiero decir. Voy a echar un poquito acá. Porque mi nieta me dijo un día que este era para esta parte de la nariz. Y para la parte de la nariz. Creo que con esto va a estar. No sé. Voy a ver, voy a ver. Voy a ver cómo va quedando. Miren. Ahorita voy a agarrar el delineador. Voy a ver si lo puedo usar el delineador. A mí casi no me gusta hacerme la parte de acá. Pero voy a hacérmelo ahora para ver cómo me queda. No mucho me gusta pintarme aquí la, el, el, como se dice la, donde está la pestaña. La, sí, pues la pestaña. Porque. No sé si les comenté la vez pasada. Que yo tengo muchos años de no hacerlo. Porque. Yo padecí mucho, mucho de alergias. Por esa razón. A mí no me gusta pintarme los ojos. De verdad les digo no me gusta. No me gusta. Pero ahorita pues lo hice. Para. Que vean. A ver cómo es que. Ay Dios mío lindo. Pero como digo yo. Solo es para el. Solamente es para el. Para el video. Ay Dios. Quiero, quiero agarrar un. Otro lápiz. Que es este que casi no tiene punta. Pero le voy a hacer aquí. Miren. Es un poquito. Nada. No mucho. Una ceja. Miren. Va a ser aquí. No tiene mucha punta. Creo que nomás. Solo me estoy rayando ahí la ceja. Bueno. Entonces ahorita. Como podrán ver. Nos. Yo creo que. Yo creo. Fíjense. Miren cómo es. Yo digo. Y pienso. Que yo ya. Estoy. Super. Aquí. 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 Se me ven. Todavía las. Ojeras. Yo soy. Bien. Ojeruda. Este. Pero ahí. Pues. Voy a comprar. Para la próxima vez. Que me haga un. Maquillaje. Me voy a comprar. Un corrector. Color. De. Este. De. Ojeras. Ahora me voy a pintar. Los labios. A ver cómo me quedan. Vamos a ver cómo me queda este color. Bueno. A poner un poquito. No mucho. Creo que está muy rojo. Este color. No sé. Quiero comprar otros colores. Que son como color ladrillo. Como color. Rosa vieja. Hay personas que le dicen. Palo. Rosa palo. Pero yo ese color. Le digo. Rosa vieja. Es bien. Es bien bonito. Color ladrillo. También. Pero a mí siempre me ha gustado el. El color rojo. Para dejar marcado bien. Que vale un beso. Verdad. Miren. Entonces. Como podrán ver. Este fue mi maquillaje. Ay. Me van a disculpar. Me van a perdonar. Pues. Yo no soy experta. En maquillaje. O miren. Tenía que pintarme aquí. Tengo un lunar acá. Pero casi. Este lunar que tengo. Nunca me lo he pintado. Pero no. Casi. Como les digo. Que el lápiz. No tiene. No tiene punta. Este. Yo no sé. Si aquí también. Necesitaba ponerme. Un poquito de acá. Pero. Le voy a preguntar. A mi nieta. La próxima vez. Entonces. Como podrán ver. Así. Quedó. Este maquillaje. Mírenme. No sé. Si quedé. Muy. 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 Pintarrajeada. O. Creo que. Lo que resalta. Es lo del lápiz. El lápiz de labio. Es lo que resalta. El labial. Pero. Como les digo. Para la próxima vez. Tal vez va a ser un poquito mejor. Y bueno. No más esto. Espero que les guste. Opinen. Lo que ustedes quieran. Hagan un comentario. Este. Deme un like. Si ustedes. Creen. Que por ser la primera vez. Así. Maquillándome. Para un video. Que es lo que me falta. Que es lo que tengo que aprender. Este. Ya no me vi. Este. Como. Como había quedado. Del. Oh. Se ve bien. Fíjense. No me había visto en la luz. Pero se ve bien. La sombra. Miren. Bueno. Hasta aquí voy a llegar con este video. Espero que les guste. Y. Suscríbanse a mi canal. También. De verdad. Les digo. Suscríbanse a mi canal. Hagan sus comentarios. Deme un like. Y hasta aquí. No más voy a llegar. Este. Pasen una feliz tarde. Una feliz noche. Miren. Me hice el moño. El moño. Moño colorado. Hoy me agarré el pelo así. Porque como dije yo. Me voy a estar maquillando. Entonces no quiero tener todo el montón de pelo en la frente. Bueno. Adiós. Adiós. Ahí me van a ver en el próximo video. Cuídense. Que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Adiós. Adiós.